Del VAR era el mismo designado en el partido contra el Bayern, el mismo que pitó esas, o no pitó esas manos tan graves. ¿Es para mal pensar la designación? No sé, bueno, es buena información que me das y la cojo muy bien, pero a partir de aquí ya está, ya está. Nos indignamos, pensamos que era una injusticia y lo seguimos pensando, pero nada más, ya está. Ahora ya estoy positivo, estoy contento, estoy trabajando para ganarle al Celta mañana y ya pensaremos en el Inter. La única parte positiva es que todavía dependemos de nosotros en la competición Champions para pasar, pero ahora es Liga. Hoy estamos aquí, en rueda de prensa, para mañana y hablar del Celta, de la Liga, de que estamos ahí, estamos líderes y queremos seguir ahí, partido en casa para hacer un gran partido y mostrar nuestra mejor cara, nuestra mejor versión. ¿Cuándo? ¿El miércoles? Sí, pero ya les he dicho también a los futbolistas que es mañana. Si mañana hay un partido muy importante para nosotros en una competición que le damos la máxima importancia, que es la Liga. Entonces no podemos pensar en el Inter de Milán, ese fue el mensaje del otro día. Después de llegar a un acuerdo Barça y Atlético de Madrid, definitivamente, para cerrar el caso Griezmann, no sé cómo lo valora y si cree que es beneficioso para todas las partes, que al final se cierre con estos 20 millones más 4 en variables. Gracias. Bueno, me comenta el club que han llegado a un acuerdo, pero todavía no es oficial. Así que, bueno, si hay un acuerdo es que las dos partes estamos contentos y desearle lo mejor al jugador, nada más. ¿Teniendo en cuenta las bajas que hay en la zona central de la defensa, no está Araujo, no está Kunde todavía, no está Christensen, solo tienes a Eric y Gerard Piqué? ¿Tú ves a De Jong pudiendo jugar allí para darle descanso a Eric y Piqué? Gracias. Sí, Frenkie podría jugar de central perfectamente, ya lo probamos en pretemporada muchos partidos y dio buena talla, buena sensación. Es un jugador potente, rápido, pero también tenemos otras alternativas para jugar en defensa como central. La suerte que tenemos es que hay muchos futbolistas que son polivalentes en el equipo y que pueden ocupar diferentes demarcaciones, sí. Pero Frenkie sería una opción de central, sí. Es importante llegar al Bernabéu líderes y además ratificarlo con buenas sensaciones ante el Celta, que es la mejor forma de empezar una semana con dos partidos tan importantes. Sí, sí, sí. No pensamos ni en el Clásico ni en el Inter, insisto. No es un tópico, es la realidad. Nos hemos enfocado estos dos días de entrenamiento en el Celta, en trabajar tácticamente, físicamente poco, porque al final llevamos una carga importante, pero mentalizados para ganar mañana, que es para nosotros muy importante conseguir los tres puntos, dejar buenas sensaciones y seguir estando líderes, sí, para el próximo partido, que justamente es el Clásico, ¿no? Pero independientemente, sería importante si no fuera el Clásico la semana siguiente, lo mismo. Enfocados 100% en lo que va a pasar mañana. Desde tu llegada hemos notado un cambio en la eficacidad, la regularidad del juego de Ousmane Dembélé. Tú llegaste a decir que podría volver a ser el mejor extremo del mundo. ¿Qué le falta? Y saber si está en el buen camino para llegar a este objetivo. Sí, sí, claro que está en el buen camino. Estoy muy contento con Ousmane, lo he dicho desde el primer día. Bueno, le hemos dado confianza, le hemos dado cariño, él lo ha demostrado, ha sido un gran profesional desde el primer día que hemos llegado aquí. Y contento, porque en muchos partidos ha marcado diferencias. Pues necesita hacerlo cada día, cada día, cada partido. Esto es así. Es así, tiene potencial para hacerlo y se lo tiene que creer más. Y marcar más, asistir más, bueno, marcar diferencias. Es que tiene toda la capacidad del mundo para hacerlo, ¿no? Nos tiene que ayudar, que lo está haciendo, pero sí, incluso más. Tiene gran potencial para hacerlo en cada partido y en cada momento. Acabaste muy indignado, dices que estás un poco, que lo ves más positivo todo. Pero desde el club se filtró que igual iban a hacer una queja formal, al final no se hizo. ¿Tú crees que el Barça tendría que haberse quejado formalmente, públicamente, a la UEFA, viendo lo que pasó tanto en Múnich con ese penalti que no vio a Dembélé y el del otro día contra el Inter de Milán? ¿Y si yo creo que el Barça? ¿Si el club se tendría que haber quejado públicamente a la UEFA? Pues si estoy dentro del club, yo. Sí, hombre, claro, esto lo hemos hablado también. No, al final hemos decidido no hacerla. Al final hemos decidido no hacerla. Yo también soy parte del club. Ya, ya, Marcuz, que no estoy aparte, ¿eh? Estoy dentro. Sí, sí, no, no, y que estoy en permanente comunicación con el presidente, con Rafa, con Enric, con Jordi, con Mateu. Sí, sí, pues se decidió lo que se decidió. Yo también soy partícipe de ello. Nada más. Dices que se decidió no hacer esa queja. ¿Por qué se decidió no hacerla? Porque después del partido, perdón, se te vio muy indignado. Bueno, ya me queje yo, ya me queje yo, que no me quejo casi nunca y no me gusta hablar de los árbitros, pero es que me dio una sensación de injusticia tremenda. Pero ya está, ya está, no quiero insistir más. Al final no ganamos nada volviendo atrás. Vamos para adelante, ¿no? Con las bajas que tenéis en defensa y teniendo en cuenta que en el Celta está Yago Aspas, que es el tercer máximo goleador ahora mismo en la Liga, ¿cómo tenéis pensado frenarlo con todas las bajas que hay en la defensa? Pues como hacemos siempre, en grupo, como equipo, no haremos ningún tipo de marcaje individual, ¿no? A pesar de la calidad de Yago, es incontestable, ¿no? Los números, ¿no? De las últimas temporadas. Es un futbolista que a mí me gusta mucho, que marca diferencias, que es decisivo totalmente y que su equipo depende mucho de él. Pero nada más, sin más. Haremos un marcaje como siempre lo hemos hecho. La línea defensiva alta, atentos a las vigilancias, atentos a sus desmarques. Es un futbolista rápido. Pero no haremos ningún tipo de marcaje individual. Pero sí que estaremos muy atentos a lo que pueda hacer, ¿no? Mucha más movilidad, entender si te salta al central o no, provocarle para que salte y eso genera un espacio. Mirar antes de recibir muchas veces. El pasador también es importante. Tú puedes estar en una muy buena posición, pero el pasador no ha visto dónde está el hombre libre, ¿no? Entonces, es el entendimiento del juego el que hace que juguemos mejor o peor, ¿no? Pero esto ya lo van cogiendo y cada vez jugamos mejor y vamos entendiendo muchas cosas, ¿no? Pero ante defensas de cinco se hace más complicado, claro. Hay menos espacios, pero hay que buscarlos, porque hay que encontrar esos espacios. Sí, sí, hay que probar, hay que tirar de fuera. Eso también provocará que la defensa también salga más y habrá más espacios a sus espaldas. Bien, hay que probar cosas, claro. Hay que intentar, hay que intentar también llegar a banda y centrar. La toma de decisión final tiene que ser mejor que el último partido. Eso lo tenemos clarísimo, ¿no? Pero tirar de fuera es una opción muy válida, sí. Jugó más por dentro, lo cambiaste en la segunda parte, se notó que no terminaba de estar cómodo. No sé si es una opción que descartas, si podríamos ver de nuevo a Rafinha más por dentro y, en todo caso, si lo has hablado con él, de su partido en Milán y un poco cómo se sintió. Sí, mira, justamente hemos hablado hoy a nivel individual y hemos charlado un rato y ha ido bien. Siempre va bien, ¿no? De alguna manera hablar con el entrenador y, bueno, pues mostrar sus sentimientos, ¿no? Es decir, cómo me he sentido, ¿no? Bueno, está muy bien. Sí, él está más cómodo en banda, ¿no? Pero, bueno, creímos conveniente que muchas veces para buscar la superioridad adentro, entrar adentro para entrar marcos por fuera, bueno, a ver, es difícil muchas veces atacar bien, ¿no? A equipos que se cierran tanto, ¿no? No es fácil, ¿no? Pero es verdad que no encontramos ese momento, ese timing para atacar espacios. Lo pusimos dentro para que entrara. Bueno, hay que buscar soluciones muchas veces e intentamos encontrarlas. Mañana habrá otras opciones de ataque, el miércoles otras, en el Clásico otras. Bueno, y al final es tomar decisiones para que el futbolista se sienta a gusto para atacar mejor, ¿no? Y generar ocasiones, que es nuestra idea de juego. El otro día salió media hora, Valdez. Bueno, depende del momento, depende de lo que veamos que necesita el equipo. Depende si necesitamos más profundidad, menos. Hay muchas cosas, muchas cosas donde elegimos, ¿no? Al futbolista. También las cargas físicas, cuántos partidos lleva seguidos, las molestias. Son muchísimas cosas lo que nos hace decidir por uno o por otro, ¿no? Yo te quería preguntar por Ferran Torres, que la última semana, después del parón de selecciones, solo ha tenido diez minutos de participación contra el Mallorca. ¿Cómo lo ves de motivación y, sobre todo, cómo lo ves de estado de forma en los entrenamientos? Gracias. Bien, está muy bien. Está al 100%, evidentemente hay competencia y elegimos entre uno u otro, dependiendo del partido. Pero va a jugar, va a participar, va a ser importante y, además, entrena muy bien. Es un ejemplo en eso, ¿no? Tiene ambición, tiene ganas, siempre entrena al 100% y en eso es un ejemplo. De no bajar los brazos, de seguir insistiendo. El ejemplo perfecto es Ferran en ese sentido. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!